El hasta ahora portavoz de Ciudadanos en la Diputación Provincial de Alicante, Javier Gutiérrez, ha roto con su partido a falta de dos meses y medio para las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo. Gutiérrez ha abandonado a Ciudadanos y se pasa al grupo de los no adscritos, manteniendo su acta de concejal en Shishona y de diputado provincial, y dejando la formación naranja con una sola representante en la Diputación, Julia Parra, concejal en San Juan de Alicante y vicepresidenta provincial. Las desavenencias de Javier Gutiérrez con la formación con la que consiguió ser concejal en Shishona y acta de diputado provincial en la Diputación de Alicante, alcanzaron su punto más conflictivo con la moción de censura de Orihuela en abril de 2022. Gutiérrez era coordinador provincial de Ciudadanos, pero esa moción de censura que dio la vara de mando a la socialista Carolina Gracia, apoyada por Ciudadanos, propició un cambio en la organización. La Cúpula Nacional de Ciudadanos relevó a la dirección alicantina y puso en su lugar a López Ignacio López Vás. La presidenta de Ciudadanos en la Comunidad Valenciana y candidata a la Generalitat Valenciana, Mamén Peris, ha exigido al diputado y hasta ahora portavoz de la formación en la Diputación que devuelva el acta tanto en la institución provincial como en su ayuntamiento en Shishona. Peris ha calificado a Javier Gutiérrez como transfuga en caso de no devolver el acta de manera inmediata y persistir en mantenerse como diputado no adscrito. Asegura que sobre Gutiérrez recae una situación de expediente disciplinario abierto en inmediata conclusión, que puede haber condicionado su actuación política, ha señalado.